El primer tema se lo adelantamos recién en uno de los títulos, juicio en San Martín contra represores, uno de ellos Luis Patti. Estamos en vivo, Laura Mediochi, muy buenas tardes. Patricia, Pablo, no fue metafórico el título, realmente testigo del horror. Eso fue lo que habló hoy y narró detalladamente en horas muy tempranas cuando comenzara, se retomara este juicio oral y público contra el subcomisario de la policía bonaerense, Luis Patti. Aquí en este tribunal, donde en el interior continúa, por supuesto, llevándose adelante la indagatoria de la declaración, porque son ocho los testigos. El principal en la jornada de hoy fue el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Valdés. Realmente fue testigo del horror porque verdaderamente él pudo ser el receptor en España cuando uno de los supervivientes, estamos hablando de Juan Manuel Fernández, el chofer y el secretario privado del exdiputado peronista Diego Muñiz Barreto, que fuera asesinado, secuestrado, torturado y luego finalmente arrojado a las aguas en Villahuay, en la provincia de Entre Ríos. Fernández también vivió ese horror, lo narró de manera pormenorizada, no solamente en España cuando logró huir y exiliarse, sino también aquí, en la provincia de Buenos Aires, con un escribano amigo. Todo esto ocurría allá por febrero y marzo, pero del año 1977. Y lo explicaba mucho mejor en esta nota el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde. Este tramo del juicio está destinado a apuntalar todas las evidencias que conducirían a esclarecer el secuestro y posterior muerte del exdiputado peronista Diego Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández, en lo que ya se conoce como la mega causa de Campo de Mayo. En el caso de la llegada de Juan José Fernández a Madrid, narré como, tanto en reuniones informales como formalmente ante la CADU, formuló su relato de los hechos, en los cuales él había identificado al policía que los secuestró en una carnicería de Escobar, donde ellos concurrían habitualmente, porque era el lugar que tenía la quinta Muñiz Barreto, como el oficial de calle de apellido Pati. Los hechos ocurridos durante el año 1977 fueron registrados por Juan José Fernández de forma escrita en Buenos Aires y a manera de relato ante Eduardo Luis Dualde en aquellos años en España. El auto en el que habían sido secuestrados, por ejemplo, Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández, durante muchos días está en la comisaría de Escobar y luego ese auto, increíblemente, es el auto que aparece después en el río tirado por las patotas militares que intentaron simular un accidente que fue realmente un homicidio. Tiraron a Diego Muñiz Barreto y a Juan José Fernández en su auto a un río. Laura, ¿qué pasó en la sala durante el testimonio de Dualde? ¿Estaba Pati presente? ¿Quiénes estaban en ese momento? No, Patricia, el ex subcomisario de la policía bonaerense y ex intendente de Escobar Luis Pati no estaba presente, no se hizo presente y si bien por ley debe estar presente en esta sala, recordemos que está internado en el Instituto Fleni con un ACV, un accidente cerebrovascular. Dicen que leve, pero de todas maneras sirvió como excusa para que no se presentara en este auditorio en Hugo del Carril, aquí en José León Suárez, en el partido de San Martín. Recordemos que las palabras de Eduardo Luis Dualde durante esta audiencia fueron realmente escalofriantes, relatando aquellos recuerdos pormenorizados de Fernández, el único sobreviviente cuando relataba cómo su jefe político, el ex diputado peronista, fue torturado, secuestrado, asesinado y luego arrojado a las aguas. Recordemos que fue realmente un periplo del horror, los detuvieron primero en una comisaría, en la comisaría primera de Escobar, allí se nombró por primera vez al policía de calle Pati, luego lo trasladaron a una comisaría o a una dependencia del Tigre, y luego finalmente a Campo de Mayo, para finalmente ser trasladados ambos en su propio coche particular de Muñiz Barreto a las aguas de un arroyo de Villaguay, allí en la provincia de Entre Ríos, Patricia. Laura, por estas horas declaraciones de los testigos, luego llegarán los alegatos. Exactamente, son ocho los testigos en esta jornada, una jornada muy extensa, comenzó muy temprano a partir de las 9 y 30 de la mañana. El primer testigo clave, primordial, fue el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde. Luego seguirán los siete restantes, se creen que durante todas las horas de la tarde y también tal vez entrada a la noche. Serán 100 en total los testigos que van a aportar datos en esta causa ya conocida como la mega causa de Campo de Mayo. Muy bien, Laura, volvemos en minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.